¡Hey mis amores! Pues hoy decidí darme el día para que descansara mi piel y todo, por eso es que no estoy maquillada Y vine a consentirme, miren donde estoy ¡Hey! En uñas bellas, buenas tardes Y estas uñitas, que miren cuánto me duraron, chequen Si no es que me las cambie porque algo anda mal, sino porque ya me crecieron muchísimo, así que vamos a ver cómo me quedan ¡Miren mis amores! Quedé así, muy preciosísima, porque viene un personaje nuevo y ella es así, como muy neutra Entonces quedaron muy lindas, miren Aquí les dejo la ubicación y les dejo el delir Por si quieren, esas son unas uñas muy lindas, como las mías, o más decoradas, o como quieran, aquí hacen todo ¡Hey mis amores! ¡Hola, hola! Pues estoy aquí en uñas bellas, buenas tardes Si se preguntarán por qué estoy aquí otra vez Pues es que, o ayer vine por mis uñitas de las manos, pero ahora me van a hacer mis uñitas de los pies Así que, ahí les voy contando Otra cosa que quiero contarles es que, hace algunos días estuve con mi hermana, Kris Neisfeld Porque me quiso hacer una entrevista para su canal de YouTube y salieron cosas increíbles Así que, por favor, den swipe y conéctense, porque está bien buena la entrevista Hay cosas que dije que creo que a nadie le había contado Entonces, bueno, gracias, carnalita Esto que acaban de ver es algo maravilloso que se llama Jelly Spa Se siente delicioso Y yo aquí, consintiéndome ¡Miren qué bonitas quedaron mis uñitas! ¡Ha sido más preciosa! ¡Miren, miren! ¡Qué preciosura! ¡Qué preciosura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!